¡Hola amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 se y esto es un error de que se ha hecho aquí esta bien entonces vamos a dar a la y suscribete y aquí tenemos la gente luego vamos a hacer primero vamos a hacer después de ver qué es como es como la ahora vamos a hacer el equipo de que no se ha entonces me voy a verificaciones y vamos a verificaciones y vamos a hacer y vamos a hacer en este caso de al que se está haciendo hiera donde la internet se ha hecho y aquí en este caso de seleccionado y en este caso de la oficina de seleccionado y aquí y el y ya lo que yo y y y y y y y y ya y 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 ahora vamos a hablar de esto ahora vamos a ver el video ahora vamos a ver cómo se forman cómo se forman para el video y me voy a hacer un video y me voy a hacer un video aquí hay 5 o 6 segundos se ha hecho aquí vamos a hacer un video se puede ver que la video se ha hecho un video para hacer esto sí me puede ver que tú me ha hecho un video para un video muy bueno ahora que voy a hablar con quién si es si es lo más si es lo más grande si vamos a hablar de eso si vamos hablar de por el video entonces vamos a ver en el postre de la cámara con el postre y es muy bien es muy bien y 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 so no ah right así os está aquí dará su y 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 a la igual que sea y suscríbete y si te lo compras si os gustan y si quieres que sea eso te dejo y dejar en los comentarios